Farsa, bruta, caprichosa en condenar la sangre inocente Debilidad, que se fortalecerá en un consuelo de tontos Haciendo escuela La carne, la carne fue el que nos arrastró al dolor Comodidad Es tan fácil adorar, sin dar nada a cambio Fatalidad Su homicidio negará Con sangre en las manos Y huellas en el alma